No entiendo fuerza y suerte Tal vez no lo merezca el canto Constantes pruebas de amor Inspirar siempre se sienten Enciende como fuego interior Que es el que quema el dolor Y la aleja de la muerte Vivo el pasado y el sol desorden Vivo el futuro y no sé si es verdad Pero entonces el hijo es decente Es un ambiente Son tantos bien lejos No puedo no rendirme a sus pies Sino pensarlo al revés Hoy me hago No tengo un marco Probablemente llueva otra vez ¿Por qué más crees? Soy creyente Soy creyente Y la gente Vivo el pasado y el sol desorden Vivo el futuro y no sé si es verdad Vivo el futuro y no sé si es verdad Pero entonces el hijo es decente Es urgente Vivo el futuro y no sé si es verdad Tomca Vivo el futuro